¿Qué tal mi gente de Ley Marcial Pityway 507? Les saluda Emanuel Cubilla, el príncipe de la cumbia Otra más, de Emanuel Cubilla, el príncipe de la cumbia Muchas veces me enamoré y me pagaron con traición Decepción y dolor, recibió mi corazón Ahora vivo feliz y contento, ya no sufro por amor Me la paso cantando, tomando y bailando Soltero y feliz estoy Ahora que yo estoy soltero, vivo lleno de lujos y placeres Tengo las hembras que quiero y la que no me quiere, que ruede Ahora que yo estoy soltero, no tengo que llegar temprano a cazar Hasta me sobra el dinero y hago lo que a mí me da la gana Yo prefiero estar soltero, así hago lo que quiero Es mejor estar soltero, porque así yo estoy más bueno Yo prefiero estar soltero, así hago lo que quiero Es mejor estar soltero, porque así yo estoy más bueno Vivo soltero y soy feliz, nadie me amarga ni me hace sufrir Vivo soltero y soy feliz, nadie me amarga ni me hace sufrir Vivo soltero y soy feliz, nadie me amarga ni me hace sufrir Vivo soltero y soy feliz, nadie me amarga ni me hace sufrir Yo prefiero estar soltero, así hago lo que quiero Es mejor estar soltero, porque así yo estoy más bueno Vivo soltero y soy feliz, nadie me amarga ni me hace sufrir Vivo soltero, contento y feliz, nadie me amarga Mejor así Vivo soltero y soy feliz, nadie me amarga ni me hace sufrir Vivo soltero, contento y feliz, nadie me amarga Mejor así Mi hermano José Escobar, allá en el Tolito de Chilibre Y este es... Emanuel Cubilla, y nos roba corazones Para Ariel Moral y Aleida Ordoñez, allá en tu abril Jerez Estudio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.